bienvenidos amigos a un nuevo vídeo al fin amigos es la continuación de la comparación de precios que realizamos para la instalación de un calentador de agua pero ahora vamos a checar qué tan útil es comprar un kit de instalación para tu calentador de agua aquí les presento el kit que compramos por la parte de atrás trae especificaciones de cómo van conectados las mangueras y para qué tipo de calentador lo requieren aquí les muestro trae la manguera de conexión de gas estas dos mangueras con salida de tres cuartos dos coples de cobre una llave de paso para el agua de tres cuartos una válvula de control recto para gas y teflón ahora les muestro la bomba que vamos a instalar es de la marca hyundai de 150 watts con un voltaje de 110 esta bomba nos da una altura de 12 metros y una salida de tres cuartos esta es la parte por donde vamos a furgar nuestra bomba tiene encendido manual automático si tienen alguna duda revisen su manual que aquí vienen todas sus especificaciones como la garantía también ahora pasamos al calentador en este caso vamos a instalar uno de la marca bols de 6 litros para gas lp con encendido automático por la parte de abajo dice las especificaciones de cada entrada y sus dos baterías tipo de dedos les presento la nueva integrante del canal una cámara nikon modelo de 3300 aclaro no es nueva pero es para mejorar la calidad de los vídeos es gracias a cada uno de ustedes que han apoyado este canal y si aún no te has suscrito te invito a que lo hagas que es totalmente gratis y así podrás recibir notificaciones cuando haya un nuevo vídeo ahora sí vamos a empezar en este caso me voy a conectar en la tubería de cpvc voy a colocar una te porque de ahí vamos a colocar el tubo plus de tres cuartos vamos a poner un poco de pegamento y aquí es donde vamos a hacer la conversión de cpvc a tubo plus para ver lo que está trabajando está pasando para el proceso de cpvc que se muestran hay un poco más bien que cuando llega la tarjeta hay un poco más fácil que se muestran y esto se muestran está mas hasta 12 kilómetros de cpvc a su cama y también y ya está el Да resulta que se muestran, el aire en azule, en este caso se muestran Aquí es donde vamos a colocar un conector de rosca exterior de tres cuartos A un conector de rosca interior de tubo plus o mejor conocido como hembra y macho A un conector de rosca interior de tubo plus o mejor conocido como hembra y macho No deben girar por nada del mundo porque muchos me han criticado en videos pasados que gire el tubo malamente Pero mi error fue no comentar que mi termofusora estaba fallando y casi no calentaba Pero aquí dejo mi comentario de la corrección ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora vamos a colocar el calentador en la pared En este modelo tiene tres orificios por donde se sujeta el calentador Recuerden siempre poner su nivel para que les quede derecho Pasamos al baño por la parte de adentro y vemos que no tiene la instalación de la tubería de agua caliente Por consecuente tenemos que quitar la tubería vieja y hacer una nueva Pero aquí había un problema que es el mosaico Entonces teníamos la posibilidad de hacerlo por la parte de atrás Y así no dañar el mosaico Coloqué una broca de punta de flecha que son para cortar vidrio o azulejo Fui haciendo puntos para ir formando el círculo Donde va nuestro mando de tubería de agua caliente Amigos nuevamente los invito a que se suscriban y denle like manito arriba Como les comenté vamos a romper por la parte de atrás para no dañar el azulejo Voy a utilizar un disco de diamante para ranurar el concreto Recuerden de utilizar el equipo de protección para realizar ese tipo de trabajos que la seguridad es primero Recuerden de utilizar el equipo de protección para realizar ese tipo de trabajos que la seguridad es primero Aquí ya tenemos la estructura La tuvimos que hacer de esta manera El agua fría y el agua caliente Aquí ya presentamos nuestra instalación De este lado tenemos el agua caliente Se une aquí mediante una T Sube la fusión de agua fría y agua caliente Y en la tubería antigua colocamos un tapón Vamos a pasar a colocar la válvula de paso Que es la válvula de gas La que trajo el kit Y después colocaremos la manguera Que va hacia el tanque de gas Se me pasó mostrar las dos mangueras Que va al agua fría y al agua caliente Pero la manguera de agua caliente va hacia la bomba de presurizadora Así que ustedes pueden juzgar que es lo que les conviene más si comprar el kit O comprar las piezas por separado lo que vayan necesitando Porque en mi opinión Hay algunas cosas que no ocupamos Y pues se nos quedó ahí de sobra Ahora vamos a pasar a lo que es Como purgar nuestra bomba presurizadora Lo primero que vamos a hacer es abrir nuestra regadera Para que fluya el agua Y de ahí nos vamos a ir al tornillo Que está en nuestra bomba presurizadora Ahora lo vamos a ir abriendo poco a poco Hasta que veamos que salga el chorro de agua Una vez que el chorro haya salido por el orificio Volvemos a cerrar nuevamente Y así estaremos purgando nuestra bomba presurizadora Ya por último vamos a colocar lo que son las baterías D2 Vamos a abrirlas Y acuérdense de poner en correcta posición el negativo y positivo Y eso es todo amigos Hacemos la prueba final del encendido automático Y llegamos al final de este video Recuerden yo soy Garvin Creativo Nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete!